Hola chicos y chicas, en este video hablaremos de la serie La Casa de Papel. Y es que hay demasiado en juego y la guerra está cerca. Algunos fanáticos piensan que un error de la cuarta temporada puede dar pista a su destino final y está en manos de Alicia Sierra. ¿Quieres enterarte? Pues lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y activar la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Y un saludo de parte de Fanciede a Dayana Rivera, Noemi López y Milagros Godetti. Y es que en los momentos finales de la cuarta temporada de La Casa de Papel, el profesor se encontró en una posición muy precaria. Se castigó por la captura de Lisboa, celebró su liberación y lamentó lo sucedido con Nairobi. De cara a la temporada número 5, hay demasiado en juego y la guerra está por venir. Ahora es el mejor momento para un repaso rápido de La Casa de Papel, para aquellos a quienes les gusta descubrir el próximo movimiento del querido profesor. La inspectora Sierra no se parece en nada a la detective que solía ser Raquel. En los momentos finales de la cuarta temporada, el profesor tuvo una conexión de larga distancia con el equipo, mientras se reagrupaban en el Banco de España. Un ruido lo resaltó y se dio vuelta para encontrar a Alicia Sierra y la temporada terminó con el profesor con las manos en el aire. Solo los espectadores saben lo que le pasó y hay una foto de él con las manos atadas a la espalda y con una cuerda y todavía está en el escondite de su almacén. Los expertos en Reddit han visto el programa en varios idiomas y creen haber descubierto una pista en la escena final de la cuarta temporada de La Casa de Papel. En las versiones húngara e indie se pueden escuchar una detonación y una respiración, solo audio, cuando la escena se vuelve negra. Es justo antes de que salgan los créditos. Parece que la bala alcanzó a una persona o cosa y podría ser Alicia quien respira con dificultad. Alguien subió un clip a YouTube y ahora algunos fanáticos piensan que el profesor o Alicia serán heridos en un episodio futuro. Está herida o simplemente en trabajo de partos. Recuerde que está embarazada y sostiene algo, pero eso no significa que el profesor no tenga un plan de respaldo o tal vez no haya nada en absoluto. Si bien esta es una premisa digna de mención, muchos espectadores sospechan que Alicia cambiará de lado. El profesor iría por eso. Ella es responsable de lo que le pasó a Nairobi. Ese fue un juego enfermizo que jugó al atraer a Nairobi hacia la ventana. Por otra parte, todos se preguntan por qué todas las teorías apuntan a Alicia Sierra. Pues desde que terminó la cuarta temporada de La Casa de Papel, los fanáticos han tenido un largo tiempo para crear diversas teorías de lo que sucederá en la temporada 5, sobre todo de la ex agenta Alicia Sierra y su posible ayuda al equipo. La popular serie de Netflix La Casa de Papel se encuentra listando los últimos detalles para el estreno de su temporada 5. Y por esa razón, las teorías de lo que sucederá en la nueva entrega han estado aumentando, apuntando sobre todo en Alicia Sierra. ¿Pero qué sucederá? Recordemos que cuando toda esperanza parecía perdida, tras lo que le sucedió a Nairobi, la inspectora de policía deshonrada sorprende al autor intelectual criminal, el profesor, sujetándolo y apuntándolo en su propio escondite. En los créditos del episodio se presenta una versión alternativa de la melodía icónica que usa el programa de Bella Xiao, donde nada más y nada menos la canta que Nayo Animri, la intérprete detrás de la actual némesis del profesor, Alicia Sierra. Esa versión ha hecho que algunos espectadores piensen que esta pista significa que Alicia eventualmente cambiará de bando para unirse al profesor o ella ya forma parte del plan. Alicia se encuentra actualmente huyendo de la policía al ser deshonrada por revelarse lo que le hizo a Río, quien lo interpreta a Miguel Herrán, lo que abre la posibilidad de que ella acepte algún trato del profesor para poder sobrevivir. Sin embargo, esta es una de las muchas teorías que apuntan a Alicia Sierra como una de las piezas claves que tendrá la temporada 5 de La Casa de Papel. Ahora nos queda esperar qué sorpresas y aventuras nos traerá esta temporada. Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre estas teorías y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal Fanciede para que te enteres de más sobre tus artistas favoritos. Gracias por ver el video.